La irrupción de Roberto Lavaña Julio Cobos habla durante una sesión en el Senado, foto de archivo. La irrupción de Roberto Lavaña como posible candidato a la presidencia de la nación sacudió el escenario electoral. En medio de «la grieta» que divide aguas entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, el exministro de Economía aparece como una figura alternativa que seduce a parte del peronismo. E incluso atrae a los radicales que están desencantados con el oficialismo. En ese lugar se posicionó Julio César Cobos, quien esta mañana sorprendió al señalar que «Lavaña sería un buen candidato», y consideró que para el gobierno sería «un rival más duro que Cristina Kirchner». «Creo que si conforma un espacio dentro de Argentina Federal o el Frente Renovador, va a ser un buen referente y una buena propuesta electoral», analizó el ex vicepresidente en diálogo con Luis Novaresio por Radio La Red. «Tiene una historia económica sobre el país y es una persona que puede sacar votos de distintos sectores y estratos sociales», argumentó. El senador nacional alimentó además las especulaciones sobre los problemas de salud que sufre. La alianza que conforman el PRO y la UCR, «cambiemos» no pasa un buen momento, hay muchas diferencias internas así que esperamos la convención para dar el debate que nos debemos y definir esta situación, espero que no sea más allá de abril o mayo. Acercamiento a la UCR, Roberto Lavaña con Ricardo Alfonsín, Jorge Sapia y Juan Manuel Casella. En cuanto a la marcha del gobierno de Macri, el exgobernador de Mendoza expresó que, «la situación económica es complicada, porque no se han podido cumplir las metas establecidas». Muchas de las falencias se dieron por simplificar el problema y tratar de controlar la inflación y el dólar con las tasas de interés porque hoy tenemos un problema más grande que es ver cómo salimos de esas tasas, no vamos a tener inflación de un dígito hasta que no tengamos tasas de un dígito», diagnosticó Cobos en la misma entrevista. Radial, «el presidente dice estamos mejor, pero no fueron los resultados esperados por él ni por nosotros. Los índices son el reflejo de la realidad, hace años que Argentina no crece, la pobreza sigue en aumento», concluyó. La reunión se llevó a cabo en las oficinas de Lavaña sobre la avenida Carlos Pellegrini y duró aproximadamente una hora, según supo Infobae, se habló de cómo superar la situación actual de la Argentina, y coincidieron en que esa tarea debe hacerse desde el centro y no desde el borde de la grieta.